NexoPlay y Trident presentan Gamer Weekend este 2, 3 y 4 de julio, un fin de semana donde demostraremos que todos jugamos en serio. Viernes Para comenzar, se nos unen diversos deportistas que nos demostrarán que la disciplina deportiva la llevan también a los videojuegos. Los esports también son un deporte y ellos lo saben muy bien. Sábado El sábado es el Día de los Gamers al 100%. Destacados streamers y sus comunidades se enfrentarán en una batalla épica nunca antes vista. Domingo Jugar y competir no es cosa de unos pocos. Hoy toda la familia disfruta de los videojuegos y vamos a demostrarlo. Dos equipos familiares con una historia muy particular se verán las caras en un gran showmatch. Gamer Weekend de NexoPlay será una fiesta de todo un fin de semana y tú no eres solo el espectador, también puedes ser el protagonista. Con Nexo Jugada, esta vez estarás participando por una Xbox Serie X completamente equipada. ¿Qué esperas? Síguenos en todas nuestras redes sociales para estar más atento a nuestras novedades. Este 2, 3 y 4 de julio en Gamer Weekend, todos jugamos en serio. Solo por NexoPlay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!